Tú eres la mujer que en mis noches de ansiedad Venías a mis sueños a despertarme una vez más Diciéndome que un día te lograría encontrar Y que esta vez sería para la eternidad Tú eres la mujer que muchas veces yo soñé Interrumpías mis sueños llamándome otra vez Llevándote la calma, robándote mi alma Mi corazón, mi amor, dejándome sin piel Llevándote contigo todo mi ser Te estoy perdido en algo, en algo que alcanzaré Por más que luche y luche, nunca contigo estaré Solo en mis sueños te veré, solo en mis sueños te amaré Hasta que llegue un día y despierte otra vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo en mi canal! Solo en mis sueños te veré, solo en mis sueños te amaré Hasta que llegue un día y despierte otra vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!